Hola que tal, en esta ocasión les traigo un maquillaje para payasita, lo primero que voy a poner es primer del que ustedes tengan en esta ocasión es el de Mary Kay el que voy a usar, del que tengan está bien, lo voy a aplicar y lo voy a dejar que repose un poquito también voy a buscar entre mis cositas un primer para ojos, igual de Mary Kay para aplicármelo y lo voy a dejar igual, mínimo unos 5 minutos para que quede muy bien el maquillaje ahora si que es con cosméticos de los que tengo en casa porque bueno a mi en lo personal el maquillaje profesional de payasos me saca muchos granitos ya que es bastante pesado y bueno decidí hacer este para que lo puedan hacer con lo que tienen en casa ahora lo que estoy usando es esta base de Bisú, aquí no se me nota mucho pero es bastante amarilla, es un color rompope ya fuera de la cámara si se nota la diferencia con el tono de mi piel y me voy a aplicar 3 capas para que quede bastante gruesa y quede así como en tono amarillo me la aplico uniformemente también abajo de los ojos y ahora lo que voy a hacer es ponerme este spray para que me fije la base y lo voy a dejar igual que seque para que no se me vaya a resbalar el maquillaje la base que ya me puse voy a usar estas sombritas de Bisú este es el cuarteto número 30 y voy a aplicar la sombra en 3 tonos el primero es en rosa la voy a aplicar hacia lo largo del párpado hacia arriba, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba como se les haga más fácil son colores bastante vivos este es el rosa es como un rosa fuchsia y lo voy a aplicar un poco más grueso para que quede el color muy muy llamativo después de aplicar el rosita voy a aplicar otro tono ustedes pueden usar los tonos que tengan yo en esta ocasión elegí estos porque son bastante llamativos en el siguiente tono que me voy a poner va a ser un amarillo para que haga contraste con el rosa y pues quede bastante bastante llamativo el maquillaje ya que termine de aplicar el amarillo voy a poner al final el tono en azul para que también le de bastante vista a los colores aquí estoy buscando nada más con que aplicarme el azul y bueno es un poquito menos del azul ya que es más fuertecito el color pero bueno es para que resalte el amarillo y lo mismo voy a hacer del otro lado me lo voy a aplicar igual exactamente en el otro ojo ahí los tengo ya los dos ahora lo que voy a hacer es con un brillo sin color de labios lo voy a aplicar en uno de los colores por ejemplo para empezar en el rosita lo pones en todo el tono rosa y voy a aplicar unos polvitos de estos que son tipo glitter en rosa precisamente es un tono bastante brilloso es como un tono neón algo así y lo vas aplicando y con esta forma que te estoy diciendo te va a durar todo todo el día no se te va a caer el brillo y se ve mucho más padre no importa que no es el mismo tono el que te pones abajo que sea uno parecido porque el brillito va a cubrir perfectamente todo todo lo que aplicaste de sombra ahora me voy a aplicar igual en el amarillo pero me voy a poner un tono verde nada más que no tenía sombra verde pero encima me voy a aplicar el glitter en verde y ahorita van a ver como queda la verdad si se ve bastante bien lo vamos aplicando así a toquecitos con la yema del dedo y lo mismo hacemos con el azul y eso se va a repetir en los dos ojos lo vas aplicando a toquecitos a toquecitos hasta que te quede bien lleno el ojo y como te digo lo vamos a hacer en los dos ojos como pueden ver aquí ya los tengo los dos ojos terminados ahora con un corrector voy a aplicar en todo alrededor de la boca puede ser corrector o algo blanco que que tengas pintura blanca de cualquiera que tengas pero bueno el corrector es lo más fácil que pudiéramos encontrar por ahí o incluso pudiera ser pintura igual para payasos porque nada más sería en esa parte donde la aplicaríamos y pues ya no es en todo el rostro vas dando una pequeña formita en las orillitas de la boca nada más para que queden como dos piquitos a los lados y voy a usar este color de adara y voy a hacer los labios un poquito más delgados que lo que son normalmente tu labio y lo voy a aplicar para que se vaya secando este tono es un rosita bastante llamativo y lo voy a dejar que se seque ahora el siguiente paso va a ser el en lo que se seca la vía al aplicar el rubor uno rosita que tengas nada más pones en las bastante bastante para que le dé mucho color al al maquillaje lo aplicas en las mejillas bastante bastante para que te quede muy vistoso muy rosita en las dos mejillas lo aplicas uno rosa que tengas te queda perfecto y ahora me voy a aplicar igual el brillo sobre el labial que ya tengo igual aplicas a toquecitos el glitter aquí me voy a poner uno un poquito más fuerte es rosa pero es un poquito más fuerte es como rosa fuchsia el de los ojos es otro tono es como más neón pero en los labios si me estoy aplicando un poquito más oscurito incluso lo puedes hacer también en tono rojo cualquiera de los dos tonos te queda muy bien y no se te va a caer en todo el día así como te digo aplicándolo con él el brillo ahora lo que voy a hacer es nada más pintarme una bolita en la nariz en rojo igual voy a hacer lo mismo le voy a poner el brillo para ponerle el glitter le voy a aplicar el mismo que me puse en los labios porque no encontré en rojo pero si se ve rojo porque el fondo alcanza a distinguirse en esta ocasión en la cámara no se ve muy bien pero si se ve bastante rojito como puse la base del labial que es cremosa en rojo no importa que los brillitos sean rosas si se alcanza a ver rojo ahora lo que sigue es delinear tu ceja un poco más yo ya tenía la ceja un poco marcada pero para esto si necesitas darle otra pasadita para que no se pierda porque pues el maquillaje de payaso es más cargado y bueno yo le estoy dando otra pasadita a la ceja y para que se note un poquito más de los dos lados la vamos rellenando para que se alcance a distinguir bien ya teniendo tu ceja hecha voy a aplicarme unas pestañas tengo de dos tipos tengo unas así como normales negras y tengo otras que son así como para payasito primero voy a enchinar mi pestaña y me voy a poner un poquito de rímel para poder aplicar la la pestaña postiza la ventaja de la pestaña que usas como para maquillaje normal es que te va a lucir más los colores que ya tienes en el párpado porque aunque las que son para payasos son bastante largas y son bonitas te tapan prácticamente todo el párpado casi y ya es cuestión de que tú elijas en esta ocasión les voy a enseñar cómo se ve cada una primero me voy a poner la negra que no es tan grande y lo único que hace es que si le da pues un poco más de profundidad la mirada y la otra también se ve bonita pero te comento que si te alcanza a tapar casi todo el párpado bueno aquí ya me la estoy aplicando y me voy a poner la otra también para que vean cómo se ve se ve bonita la verdad pero arriba te alcanza a cubrir todo el maquillaje ahora sí que ya tú decides cuál pero no en esta ocasión no voy a dejar nada más las negras y aquí abajo me voy a poner un poquito de sombra en las orillitas del ojo hacia el rabillo de en medio hacia el rabillo del ojo de los dos lados y ahora lo siguiente que voy a hacer es poner un poco del delineador blanco adentro del ojo para que el ojo se vea más grande y no se vea tan chiquito de los dos lados me aplico el delineador la parte de adentro y ya el ojo se va a ver un poquito más más grande como pueden ver ya casi vamos terminando ahorita voy a hacerme unas figuritas en como unos como se les puede llamar espirales así nada más para como tipo adorno en la orillita del ojo hacemos dos de cada lado uno más chiquito y abajo de ese chiquito otro más grande con delineador líquido de este que tiene la punta ahora sí que gruesecita para que se te facilite y ya pues ya quedó de los dos lados y ya nada más después de haber puesto la pestaña arriba haces un delineado grueso con el mismo delineador para que se alcance a distinguir sobre la pestaña vas delineando y al final puedes hacerlo algo largo ya que pues no importa si es algo dramático el maquillaje mientras más llamativo mejor ahora vamos a hacer lo mismo en el otro ojo la verdad este maquillaje me dura todo 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 el día no se cae así como les estoy diciendo y no es incómodo no te da comezón la verdad es bastante bastante cómodo de usar y pues es con maquillaje que tenemos en casa sin que tengas que gastar en pintura para un maquillaje profesional porque aparte de que es caro es bastante pesado y si deja la cara muy muy maltratada ya nada más en la barbilla me estoy poniendo un poquito de color igual rosa me voy a poner unas pequitas si tienes un delineador en tono café mucho mejor pero yo en esta ocasión únicamente tengo en negro así que no me las voy a hacer muy marcadas van tres puntitos arriba en hilera y dos abajo me los voy a remarcar un poquito más porque este es un lápiz como para ceja entonces no es tan llamativo porque no las quise dejar muy marcadas ahora ya nada más lo que me puse en blanco que pudiera ser con corrector o algo así lo voy a cubrir con una sombra en blanco para que no quede nada que se pudiera resbalar es como para sellarlo igual lo puedes sellar con polvo translúcido del que no tiene color sino pues con una sombra en blanco lo que tú tengas puedes usar y ya queda perfectamente bien sellado lo que viene siendo el color blanco así toquecitos lo vas aplicando bueno aquí ya me puse la peluca como pueden ver ya queda más vistoso el maquillaje los ojos resaltan bastante y pues con la peluca resalta todavía más espero les guste el